Todos los días se da un paso, pero cada ocho años pegamos un saltito y hoy es un salto fantástico. Alguien me preguntó si esto era un espacio de resistencia y nosotros no consideramos que estamos resistiendo, nosotros consideramos que estamos avanzando y contribuyendo modestamente a tener un país más democrático. Como decimos siempre, no creemos tener la razón, no nos planteamos eso, cada uno cree que la tiene. Creemos que sí, la comunicación sin fines de lucro es la base para que exista una comunicación democrática. No somos enemigos de ninguna manera del sector privado, para nada, pero sí creemos que el sector privado solo tiene limitaciones muy serias en las sociedades en las que nosotros vivimos para poder dar realmente un mensaje plural. Y creemos que nosotros y cientos de radios comunitarias en todo el país estamos contribuyendo para que esto no pase. Gracias. 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 Gracias.